Este jueves el Ministerio de Salud anunció que este mismo año iniciará la aplicación de la vacuna en contra del COVID-19, sobre todo en personas más vulnerables, dijo Carolina Dávila, asesora del MinSA. Este año nosotros ya estamos preparando, ¿verdad?, nuestro gobierno para la aplicación de vacunas contra COVID para las poblaciones priorizadas, aquellos grupos que tengan mayores riesgos y vamos a iniciar durante este 2021 la aplicación de las vacunas contra el COVID. Asimismo, en la lucha contra el dengue, zika y chikungunya, nosotros vamos a hacer lo que es la aplicación de la herbicida. Vamos a realizar la aplicación nacional y estaremos llegando a través de los trabajadores de ETV, que son los celestitos, a cada vivienda para aplicar el BTI y poder seguir previniendo estas enfermedades. Tenemos 72 hospitales a nivel nacional. Una de las cosas que nosotros tuvimos como parte de la evaluación del 2020 es la lista de espera, los tiempos de espera y la agilidad que nosotros tenemos en las consultas externas y las emergencias de nuestros hospitales. Entonces, este año nosotros vamos a implementar un mecanismo nuevo, vamos a agilizar todo lo que es el flujo de estos dos servicios en todos los hospitales públicos y las empresas médicas previsionales del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de atención en términos de tiempo, espacio. Por su parte, el doctor Javier Núñez dijo que existe evidencia que en los distintos hospitales se está empezando a llenar de pacientes con problemas respiratorios. Hoy en la actualidad nos podemos dar cuenta que a nivel internacional hay rebrotes y han tomado otra vez las medidas de confinamiento y de prevención, porque incluso hay otra cepa de COVID-19 o de SARS-CoV-2 que va a probablemente dar otro tipo de enfermedad y nosotros estamos aquí en Aleluya. Más bien estamos incitando otra vez a la aglomeración, estamos llamando a clases ya el primero de febrero, dijo la compañera, la vicepresidenta de la República. ¿Qué pasó con todo esto de fin de año y de comienzo del año, del nuevo año? Gente en el mar en cantidades desproporcionadas, sin las medidas de prevención. Entonces, hay que hacerle un llamado a la población que no hay que bajar la guardia. Entonces, desde el punto de vista de salud, no ha habido aquí un órgano como es el Ministerio de Salud que se haya puesto al frente verdaderamente para poderle dar la respuesta y tratar de parar esta cadena de transmisión. Incluso ahorita hay hospitales, hay centros de salud y consultas privadas donde se está aumentando ya la consulta de pacientes con problemas respiratorios. Y mientras no se demuestre lo contrario, un problema respiratorio es COVID-19. Y obviamente seguimos en ese oscurantismo, seguimos en esa nebulosa donde no hay transparencia en cuanto al problema epidemiológico de transmisión de la COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.